Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, qué gusto que estemos instalando esta comisión el día de hoy. Yo soy diputado por el Distrito 13 de Jalisco, Jalisco uno de los estados más importantes en cuanto al turismo, y sobre todo también represento uno de los municipios que es un pueblo mágico. Ya lo decía mi compañera, la importancia que va a tener esta comisión cuando discutamos el presupuesto que se ejercerá en el 2022 y donde durante muchos años se han olvidado todos estos pueblos mágicos. Tenemos que voltear a ver nuestras raíces, la importancia que tiene el turismo nacional, que nosotros mismos lo promovamos y promovamos esos lugares, porque es la mejor manera de impulsar el desarrollo económico en esas comunidades y en esos municipios. Por eso me uno también a la petición de que seamos responsables, de que nos quitemos esa bandera partidista, esa bandera de la opinión personal y veamos y busquemos los consensos para que todos podamos hacerlo mejor, para que podamos activar la economía después de esta pandemia que ha sido muy grave para este país y sobre todo en la cuestión del turismo. Es por eso que me enorgullece también participar como secretario, presidente, gracias por todo el apoyo y que sigamos teniendo esas reuniones como ya la tuvimos con el secretario de Turismo en días pasados, y que también invitemos a todos los actores, a todos los que tienen que ver con esta comisión y escuchemos todas las voces y cuenten con un servidor del Movimiento Ciudadano, de la bancada naranja, para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias.